Mi nombre es Tomás Incapié Zapata y tengo 11 años. Vivo con mi mamá, mi papá y mis dos hermanos. Alrededor de mi casa viven mi abuelo, mi abuela y una tía. Es bueno vivir en el campo porque casi no hay contaminación, como en la ciudad también hay mucho espacio para uno jugar. En el campo hay mucha vegetación y en la ciudad no hay. También en el campo hay mucho espacio para uno jugar y hay un aire más puro que en la ciudad. Sí me gusta que me digan campesino porque es un orgullo vivir en el campo y vivir alrededor de tanta vegetación. El poncho o la ruana se utilizaba antes para cubrirse del frío. En un carril se debe llevar cortabuñas, navaja y dados. El sombrero lo utilizan los campesinos para cubrirse del sol cuando están trabajando la tierra. La diferencia que hay entre los niños del campo y la ciudad es que nosotros los niños del campo jugamos más en el campo, o sea que hacemos muchas actividades deportivas. En cambio los niños de la ciudad juegan mucho en el computador. Los niños de Santa Elena deberíamos seguir cargando silletas para no dejar perder esta tradición tan bonita. Las flores para mí son una parte de la naturaleza que representan la alegría. Si en el campo no se producen los alimentos es muy difícil para los de la ciudad conseguirlos. Yo invito a todos los niños y a todos los televidentes a que asistan al desfile de silleteros en Medellín y que también vengan aquí a Santa Elena para que vean el desfile de silleteritos. Gracias por ver el video bal gamma. Gracias por ver el video.